Ha llegado el momento de perder el control Y que suba la temperatura, dale condena Ay no te desesperes, y en mayor urgencia Que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia Y yo se que tu puedes, por eso dale nueve Y mueve la cadera, vamos a gozar la vida En lo que la suerte llega, por eso dale nueve Sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores Y para que vengas en los memores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Que traigan alegría, que se lleven los dolores Se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale rompe los tambores Se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Que traigan el día y felicidad, que traigan luz y coseridad Papá, mis hermanos, que traigan los niños sanos Que traigan moran tierra, una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Que suenen, suenen, suenen los tambores No recuerdo lo que hice de eso que te dicen No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno Pero si te hacen feliz Sabes que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó No pasó No pasó Gracias.